Noche de bares notables, de cafés notables, todo lo que hablamos de Buenos Aires, un hotel restaurant notable también. Estamos hablando del Hotel Intercontinental Buenos Aires y está con nosotros Pablo Terrio, el chef ejecutivo. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un gusto de tenerte aquí en el programa y sobre todo porque hace unos días Alejandra Zuccoli y Lucía Klerich estuvieron en la presentación, yo no pude, por una cuestión de salud, no pude estar en la presentación de Flora, que es esto que, bueno, todos los, cuando llega el calorcito, las primaveras, cuando empieza la temperatura que permite el aire libre, se puede disfrutar allí en el patio ahí del Virrey del Hotel Intercontinental, ¿verdad? Sí, sí, hicimos la apertura del año de lo que es Flora en nuestros jardines. La novedad de este año es que no cerramos durante todo el año, en invierno también lo vamos a tener. Hicimos la presentación de la nueva carta, el nuevo espacio y la nueva propuesta gastronómica. Recordale a la gente que es Flora, ¿qué significa Flora? Flora es el after que tiene el hotel, ¿sí? Que está abierto de miércoles a viernes de 18 a 23 horas. Nosotros lo realizamos en lo que es Plaza Flora, que son unos jardines internos que tiene el hotel, que es al aire libre, y los días de lluvia utilizamos la terraza del Virrey, que es vidriada, para esos días. Bueno, ¿y qué se ofrece como menú? ¿Qué es lo que se puede gustar ahí? Bueno, ahí tenemos lo que es gastronómico, tenemos todo lo que es comida al estilo de street food, ¿no? Tenemos hamburguesas, tenemos nachos y diferentes cosas que hacen que la estadía ahí con una cerveza y con amigos, ¿no? Que generalmente está apuntado a personas de oficina, que alrededor del hotel o que vengan directamente al hotel puedan disfrutar. Recordamos que estamos ubicados en Moreno y Piedras, Hotel Intercontinental, una zona céntrica de Buenos Aires, así que es un buen lugar para, de miércoles a viernes, hacer casas en el after office. Y tenemos, después obviamente el hotel tiene, y ahí es donde se nota muchísimo tu mano, toda la carta del restaurante, ¿verdad? Sí, sí, ahí nosotros los mediodías tenemos un menú que lo cambiamos bimestralmente. Ahora el lunes ya estamos saliendo en lo que es noviembre, diciembre, y lo que hacemos es tener cinco entradas, cinco principales y tres postres, en donde el cliente viene y a elección, a la carta. ¿Cómo es la experiencia? Habitualmente yo esto lo pregunto siempre, ¿no? ¿Siempre con gente del hotel o hay mucha gente que viene de afuera a comer también a un hotel? No, hay mucha gente que viene a comer de afuera, obviamente está abierto al público, la entrada es por Moreno, es la entrada del hotel, el restaurante queda en el primer piso, abrimos del lunes a viernes de doce y media a tres y media, y lo que hacemos nosotros es los menúes, es hacerlo con los productos de estación, ¿no? Por eso lo vamos cambiando cada dos meses. Bien, ¿y siguen utilizando productos especiales de distintas zonas del país, como ya mencionamos alguna vez? Sí, sí, tratamos siempre de ver la temporada y tratar de conseguir algún producto de alguna provincia en especial, en este caso tenemos unos papines andinos, unos papines soca ahí de colores que conseguimos de Jujuy, así que siempre tratando de hacer crecer, digamos, a los productores, ¿no? que no son tan visibles en la gran ciudad. Y que tienen tan buenos productos, ¿no? Y que tienen tan buenos productos. Para alguien que trabaja muy bien la cocina como vos, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, me alegro mucho de las novedades de siempre, que son las habituales, pero refrescarlas, recordarlas, recordar que está el Espacio Flora, que ahora tiene esta posibilidad de desarrollarse todo el año por el lugar, este espacio vidriado que permite, bueno, soportar la lluvia y hasta unas temperaturas más bajas que igualmente permiten el After Office, ¿no? Sí, totalmente. Fue la idea de este año, de hacerlo todo el año directamente anual y no cerrar. Vale aclarar también que tenemos un DJ en vivo, ¿no? Que está ahí tocando, así que siempre tenemos música en vivo del DJ. Bien. Y como si bien no es tu área, pero sé que, porque bueno, lo charlé con la gente del hotel el fin de semana pasado, el anterior, con un lleno total, ¿no? Casi completo, excedido casi, al punto del exceso ya, ¿no? Sí, sí, vinieron casi 200 personas en la inauguración, así que fue un lindo evento. Y salió muy bien, gracias a Dios. Bueno, Pablo, te mando un abrazo. Muchísimas. Pablo Tarrío, el chef ejecutivo del Hotel Intercontinental Buenos Aires. Gracias, como siempre, por estar ahí, contándonos las novedades y cada vez que nos acercamos, bueno, haciéndonos degustar cosas muy ricas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gusto siempre. Un abrazo. Chau, que sigas muy bien. Hasta luego. Chau. Chau.